Este 26 de abril se presentó el requerimiento contra Mario Alberto Hueso por el delito de feminicidio agravado, en perjuicio de su compañera de vida Carla Turcios, periodista de Grupo LPG. El fiscal del caso aseguró que Hueso planeaba una agresión contra Turcios desde el año pasado. Se puede denotar que él en agosto del año 2017 estaba preparando una coartada, al menos para golpearla. Entonces, se podría decir que el intercrimine, es decir, la idea criminal, probablemente surgió desde agosto del año 2017. Por su parte, Hueso sostuvo su inocencia ante las acusaciones hechas por la fiscalía. Antes que nada quiero decirles que en lugar de estar aquí viendo que crucifican a Mario Hueso antes de que termine o hagan el juicio, las investigaciones digan otra cosa o lo que es. Tengo un hijo de seis años que es el que me preocupa a mí. Quisiera saber quiénes de ustedes están velando porque él está recibiendo sus terapias, está yendo al kinder, o solo han dejado a mi familia o a la familia del bebé allí. Carla y yo no los vivimos para que él estuviera encerrado en casa. Eso es lo único que yo les digo. Aquí sí, crucifíquenme, tómenme las fotos que quieran. Pero cuando termine el juicio quiero ver qué fotos van a salir. Y si se dice ahí que no me puedo defender de otra manera y soy culpable, pues yo asumo mi responsabilidad que aquí me van a dictar. Pero yo jamás le toqué o le alcé la mano a mi mujer. Quiero ver alguna referencia o alguien que diga lo contrario, o si tengo algún antecedente con eso. Jamás le levanté la mano, la amaba, la amé, la sigo amando. Igual la amo a mí. Entonces, es lo más coercio, no voy a decir nada. La audiencia inicial en contra de Mario Hueso, acusado de feminicidio agravado, se celebrará el próximo 27 de abril. Informo para la prensagráfica.com, Carlos Hernández. Gracias.